Buenos días para todos, muchas gracias por estar acá acompañándonos en este espacio, mi nombre es Natalia Trujillo, yo soy la coordinadora de educación de la Fundación Santo Domingo y pues junto con Francisco y el equipo de la Escuela Superior de la Música Reina Sofía vamos a estar liderando este corto espacio donde queremos pues dar, darnos a conocer, presentar en qué estamos trabajando y pues darles como el detalle y poder resolver dudas, inquietudes que se han venido presentando y que ustedes tengan alrededor de las becas. Entonces si quieres, Francisco antes de iniciar con una pequeña presentación de quiénes somos nosotros como Fundación, si quieres tú cuentas un poco cómo va a ser como la dinámica y la metodología para interactuar a través de este web. Es verdad, sí, os explico como ha comentado ella para empezar con la presentación de la fundación, después nosotros con la nuestra, después tenemos una invitada sorpresa que os desvelaremos más adelante y finalmente abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntar lo que queráis. Lo importante es que tenéis que utilizar el botón de preguntas y respuestas, ¿vale? El chat no está activado, sino que solo es el botón de preguntas y respuestas. Lo veréis abajo en la pantalla, a la izquierda, ¿vale? Al lado de la sección de participantes. Cualquier cosa que necesitéis podéis escribirlo allí en preguntas y respuestas y nosotros pues iremos moderando para o bien responderos en activa voz, ¿vale? Y luego responderemos así. Adelante, Natalia. Dale, Francisco, muchísimas gracias. Bueno, entonces, para contarles un poco quiénes somos nosotros como Fundación Santo Domingo, nosotros estamos ubicados en la región caribe del país, en Barranquilla, Cartagena y la isla de Barú de manera particular. Y también estamos acá desde Bogotá liderando algunos proyectos de nación. Tenemos una apuesta por liderar proyectos de alto impacto para la transformación social del país. Para esto, pues, nosotros venimos desde hace 60 años como organización sin ánimo de lucro, liderando desde un gran propósito superior que es que más personas puedan proveer bienestar a sus familias y hacer, pues, de Colombia un país así más equitativo y sostenible. Y para poder lograr este propósito, pues, nosotros nos lideramos y articulamos proyectos de alto impacto desde una perspectiva de transformación social alrededor de cuatro líneas estratégicas, la de desarrollo territorial, de salud, de medio ambiente y la línea estratégica de educación, que es la que nos convoca el día de hoy, a través de la cual venimos trabajando de manera conjunta con la Escuela Superior de Música Reynastía. En este propósito, entonces, nosotros desde educación tenemos como tres grandes frentes de trabajo, entonces, lideramos proyectos que nos permitan fortalecer la atención integral a la primera infancia, también promover la transformación educativa y también, por último, una de las líneas fundamentales es facilitar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan continuar sus estudios después del colegio y logren materializar sus proyectos de vida. Y una de las formas para poder lograr esto es a través de las becas en formación, tenemos diferentes proyectos y apuestas por becas y de manera particular, pues, una apuesta bien importante en las becas de música. Para esto, nosotros desde el año 2013, como fundación, venimos apoyando a colombianos talentosos que han sido admitidos en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, pues, para que puedan fortalecer sus habilidades musicales. Esto lo estamos haciendo a través de tres ejes fundamentales. Por un lado, formar músicos, que nos permite impulsar esas condiciones educativas para que esos jóvenes talentos puedan desarrollar sus carreras profesionales en el sector musical. También allí, pues, que nos permita generar un impacto positivo en la sociedad a través de procesos de formación, pero también de empleabilidad. También el segundo eje es poder acercar y difundir la música para que su capacidad transformadora impacte y transforme positivamente a la sociedad. Y, finalmente, pues, poder desarrollar un modelo que contribuya al crecimiento económico del país de forma sostenible y que se convierta, además, en un referente de gestión para otras organizaciones culturales que manejan modelos similares al que nosotros estamos liderando. Nosotros, pues, en estos diez años que llevamos en la alianza, hemos tenido la posibilidad de otorgar cincuenta becas a dieciocho músicos colombianos que han venido cursando sus estudios en la escuela. Igual, ahorita, más adelante, les van a contar un poco, como a mayor detalle, cómo funciona el tema de los cursos al interior de la escuela. Y esta alianza, pues, nos ha permitido que los jóvenes también puedan tener un impacto importante, no solo en procesos de formación, sino también en fortalecimiento, emprendimiento y proyección social. Y para eso, pues, tenemos como cinco líneas que complementan todo el proceso de formación que se da al interior de la escuela. Por un lado, las lecciones magistrales que son dictadas por algunos de los mejores músicos del mundo. Una línea importantísima en proyectos de impacto social con colectivos vulnerables que son liderados por los mismos estudiantes que cursan allí en la escuela. Conciertos especiales y emblemáticos y conciertos privados que se concertan de manera permanente con las fundaciones. La apertura de un nuevo programa en música contemporánea de interpretación histórica y coro. Y por último, pues, la colaboración artística para la realización anual de conciertos en nuestro Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, acá en la ciudad de Bogotá. Que también es una ventana de oportunidades para que los becarios, pues, puedan aprovechar este escenario como referente nacional para que presenten también sus procesos y sus avances. Y sea una forma que nos permita acercar la música a las diferentes audiencias y poblaciones, pues, de nuestro territorio colombiano. Con este respaldo que hacemos nosotros desde la fundación, pues, cada año lo que nos proponemos es potenciar una carrera musical en los estudiantes becados que permita fortalecer su desarrollo profesional, personal y artístico. Y, pues, esto, digamos, nos ha permitido tener diferentes perfiles, diferentes perspectivas también de formación musical. Aquí en esta imagen que les estoy compartiendo, pues, ustedes pueden ver algunos de nuestros espectarios. Y como ustedes lo podrán notar, pues, en la imagen hay diferentes perspectivas, tanto en canto como en interpretación de instrumentos como violín, clarinete. Tenemos barítonos, sopranos, masosopranos, trompetistas, tenores. Aquí también continuamos, entonces, contrabajistas, oboístas, también intérpretes de trompeta, compositores. Que son diferentes perspectivas también de acercamiento a la música. Y que cada uno de estos jóvenes talentos que ha pasado, ha tenido la oportunidad de estar en la escuela superior, viene de diferentes lugares del país, de diferentes lugares de formación, de universidades públicas, privadas, chicos que recién egresan del colegio, que están iniciando su pregrado, que acaban de culminar el pregrado y quieren hacer profundizaciones también alrededor de los diferentes instrumentos que interpretan, pues, incluyendo, obviamente, la voz. Y, pues, para nosotros también es muy importante dar a conocer esta perspectiva. Por eso quisimos hacer este espacio un poco más cercano, donde podamos resolver las dudas, las inquietudes, las preguntas que vayan surgiendo del proceso. Y, pues, también contarles un poco quiénes somos nosotros como fundación y cómo nos estamos hoy articulando y trabajando de manera conjunta en esta alianza que tenemos entre Colombia y España. Entonces, Francisco, ya voy a dejar acá de compartir y te doy la palabra. Genial. Pues un segundito que ahora inicio yo mi presentación. Voy a compartir pantalla. Creo que es esta. Vale. Ya se está viendo, ¿verdad, Natalia? Si me puedes confirmar, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Genial. Pues, a ver, la Escuela Superior de Música Arreina y Sofía está considerada como una de las mejores escuelas de Europa para jóvenes talentos. ¿Vale? Pues fundada en 1991 por niña Paloma Oshí. Y el objetivo, pues, era crear un centro de alta formación profesional y, además, con un doble objetivo. Uno, que es apoderar el desarrollo de los jóvenes músicos y otro, que es acercar la música a todo tipo de públicos. En los inicios de la escuela tuvimos la suerte de contar con grandes maestros que ayudaron, pues, a su creación y a su consolidación, como pudieron ser, pues, el Cudir Menúquil, el Místlach Rostropovic, la Isla de la Rocha o Cudir Meta. Y, además, contamos también con el curso de Su Majestad Verena Sofía, ¿vale? Que es presidenta de honor y, bueno, contamos también con el apoyo de instituciones públicas en ciudades privadas. Aquí estáis viendo una imagen del auditorio Sony. Y quiero contaros ahora, pues, cuáles son las... lo que ofrece la escuela, ¿verdad? Tenemos por un lado el máximo nivel de profesorado. Nos recordamos mucho por buscar a los mejores profesores de nivel mundial, los mejores pedagogos, para que podáis formaros con ellos. Es importante también destacar que el talento es nuestro único criterio de selección. Es lo único que nos fijamos a la hora de seleccionar alumnos para que trabajen con nosotros. Uno de los sujetos fundamentales es ese, impulsar el talento. Después, la enseñanza es muy personalizada, pues, hay clases tanto grupales como individuales. Y se hace un seguimiento muy, muy cercano de cada alumno, ¿vale? En todos los ámbitos, no solamente con su instrumento, sino con el resto de asignaturas y demás. Otro dato muy importante es que nuestra filosofía, la forma que tenemos de llevaros hacia la vía real, digamos, es que el escenario es la prolongación del aula. Es una máxima que seguimos porque sabemos que la mejor forma de formarse y de aprender es de experiencias reales. Y por eso, pues, desarrollamos más de 300 conciertos al año durante cada curso académico. Con lo cual, pues, cada uno tiene muchas oportunidades de tocar tanto en auditorio como en otros auditorios y en otros lugares que concertamos, ¿no? Por último, pues, indicaros que la matrícula es gratuita. Durante el periodo en el que se estudia no hay que pagar, digamos, el coste real de los estudios. Solamente habría que hacer una reserva de plaza, que sí se hace anualmente. Y es de unos 1.200 euros, si no me equivoco. Y, bueno, las instalaciones, lo que os decía, este es el auditorio, pero pues tenemos un edificio enteramente dedicado a la escuela en el centro de Madrid. Con lo cual, pues, hay acceso a todos los teatros, teatros de arte que tenemos enfrente, o museos que están muy cerca, para que, además de vuestra formación, puedas disfrutar de la Liga Cultural de Madrid. Os dejo para aquí, rápidamente, un vistazo por los profesores titulares de cada cátedra. Me encanta, ya no rompan, bueno, todos los documentos, los que tenemos formaciones. Y, bueno, destacar también los directores titulares de la orquesta, que tenemos a tres o dos puestadas como director titular. Y Serandra Schiff, que también es un director titular principal, que viene cada año también a dirigir. Y en otras ocasiones, pues, hemos tenido directores invitados, que han venido puntualmente, pues, a trabajar con la orquesta. Como Rubir Meta, Pablo Eras Casado, Juan Jomenna, Peter Elkos o Pablo González. Y, como nos contaba Natalia también, contamos con lecciones magistrales, que organizamos cada año, en torno a 15, para todos los instrumentos. Y nos encargamos también de traer a los mejores músicos, los mejores intérpretes a nivel mundial. Hemos tenido a Sophie Mutter, a Juan Diego Flores, a Kean Soltani. Bueno, él vendrá próximamente, en los próximos meses. Ha estado a Sophie Mutter, Nelson Soprano, Javier Camarena, Emmanuel Pau de Flauta o Matthew McDonough también. Entonces, como veis, pues, el compromiso que tenemos con la calidad, con la formación, pues, es muy, muy alto. Y, bueno, comentaros también un poco nuestra red de alumni, porque no solamente, como digo, nos centramos en el presente, sino que también nos ocupamos de que la formación sea de la máxima calidad y eso se ve después en los destinos profesionales, ¿no?, de nuestros exalumnos. Ahora mismo, tras todos los años que lleva la escuela funcionando, pues, tenemos más de 900 alumnos de 63 países del mundo. Y que, actualmente, pues, trabajan en 200 ciudades, como veis aquí en el mapa, son unos 49 países. Incluso, pues, ahí podéis ver la distribución, cuantos han ido para orquesta, para pedagogía, para música de cámara, como solista, etcétera, ¿vale? Y por daros algunos nombres relevantes y que seguramente, pues, que os suelen, tenemos a Cuarteto Casals, al cirista Pablo Ferrande, cirista también Sorra Veta, Martín Alcía, que es pianista, la chica Orna Rosender, Piedin, y, bueno, pues, muchísimos músicos y artistas que tienen proyectos muy interesantes a nivel internacional. Por último, comentaros los planes de estudio, pero los que contamos tendríamos planes oficiales, que son, por ejemplo, dos grados en enseñanzas superiores artísticas y el máster, tanto de interpretación musical como de composición. Además, contamos con estudios no oficiales, es decir, que no tienen reconocimiento de créditos a nivel nacional, que serían los estudios terminales para, digamos, estudiantes menores de 18 años y después tenemos, pues, diplomas de interpretación musical o de composición y diplomas en posgrado, estudios avanzados de dirección de orquesta, que es un diploma nuevo que estamos, vamos a comenzar en este año, las audiciones para ya el siguiente curso comenzar a impartir. La diferencia entre los oficiales y los no oficiales está en el reconocimiento, pero se puede impulsar casi la totalidad de las asignaturas. Y, bueno, para finalizar, pues, el tema de la inscripción, os dejo por aquí, aunque lo podéis ver en la web, el formulario online para inscribirse y, bueno, simplemente indicaros que hay una tasa de inscripción de 10 euros que se debe abonar al finalizar el formulario. ¿De acuerdo? Y el día tope, la fecha máxima, para presentar las solicitudes es el 18 de diciembre de este año. Tenemos unas dos o tres semanas todavía para finalizar las solicitudes. Y este es un poco el calendario que tenemos previsto. Ahora estamos aquí en el periodo de inscripciones. Es importante que, aparte de materiales necesarios, tengáis preparado, pues, el nombre, ¿no?, la referencia de vuestros maestros, una carta de motivación, una biografía, dos grabaciones suficientes en vídeo y una grabación que puede ser mostrando otra actividad. Por ejemplo, una música de cámara, un concierto con un solista, etc. Y, bueno, toda esta documentación lo tenéis bien explicado en la página de inscripción. Dentro de esta página web, en la parte de inscripciones, está todo súper, súper detallado. Y, por último, bueno, comunicaros las fechas de audiciones de febrero a marzo, cuáles serán las audiciones presenciales con el instrumento. Y un mes después se comunicaría el resultado de esta audición, ¿vale?, si se hubiera superado. Y después, pues, ya que inicio del curso sería para septiembre de 2024. Pues, por mi parte, esta ha sido la presentación de la escuela. Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a dar paso a esta mitad tan especial que os hablaba anteriormente. Es Marlin, es una alumna actual que tenemos aquí en la escuela. Y me gustaría que os contase cuál ha sido su experiencia durante el proceso de, bueno, pues, tanto de inscripción, ¿vale?, a la academia como a la escuela. y cómo se encontraba, digamos, previamente, y cómo se encuentra en estos momentos comadrantes. Os la dejo por aquí. Hola, buenos días a todos. Soy Marlin González. Yo soy colombiana. Soy del municipio de Tagua, Valle del Cauca. Y terminé mis estudios de música en la Universidad del Valle. El camino de la música lo empecé gracias a mi padre, que es músico empírico de la región, de Dagua Valle. Y luego fui por todo Colombia cantando música andina colombiana. Después inicié mis estudios musicales en una escuela de una vereda del municipio de la Cumbre Valle. Y posterior a eso, pues, estudié mi carrera en la Universidad del Valle. Y terminé el año pasado. Y inmediatamente, inmediatamente en noviembre del año pasado, empecé el proceso de inscripción a la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Con mucho susto, con mucho miedo, con mucha expectativa de si podía llegar acá o no, de cómo lo iba a hacer. Sobre todo por la parte económica, que es una parte bastante difícil de enfrentar cuando sales de la universidad. Y, bueno, aquí estoy. Ha sido un camino no fácil, porque, bueno, hice todo para conseguir venir acá, para poder estar en las audiciones. Pero fue un proceso muy bonito en el que ahora he conocido nuevos amigos, nuevos maestros excelentes. He aprendido un sinfín de cosas y creo que voy a seguir aprendiendo muchísimo más. Estoy en el Máster de Interpretación. Soy soprano. Y, bueno, me place mucho haber estado aquí contándoles un poquito de lo que es mi historia y de lo que estoy sintiendo en este momento, que me hace súper feliz estar y ser parte de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Además, becaria de la Fundación Santo Domingo, a la cual, pues, estoy eternamente agradecida porque gracias a ustedes estoy también aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Marlín. Me devuelvo la conexión por aquí. Y, nada, pues, abrimos el rumbo de preguntas, si queréis, y tratamos de responderlas. ¿Vale? Yo creo que tenemos aquí ya un par de ellas, pero si os parece, Natalia, pues, dejo a vosotras para moderar las preguntas y tratar de responderlas. ¿Vale? Dale, claro que sí. Bueno, entonces, voy a empezar, si quieres, a leer y ahí entre los dos nos vamos apoyando para dar las respuestas. Dice, Buenos días, estoy actualmente estudiando mi pregrado universitario de música en violonchelo. ¿Podría estar haciendo el curso en la Reina Sofía? El pregrado universitario de música en violonchelo. Sí, no entiendo bien la pregunta, por eso la he leído otra vez. Entiendo que el pregrado estaría finalizado una vez entra a la escuela, ¿verdad? Voy a responder en este caso. Porque simultáneamente estudios no se puede, sería imposible porque hay que estar aquí resencialmente. pero si está haciendo el pregrado universitario puedes acceder a a la escuela a cualquiera de las de las formaciones. Como os decía, para la parte oficial, si hace falta, o sea, para la parte de reconocimientos oficiales sí que a lo mejor tendríamos el requisito de hacer una prueba adicional, ¿vale? Que sería la prueba de madurez, pero para los estudios no oficiales, los de los que habíamos visto, para eso no hace falta, con lo cual sí que puedes estudiar perfectamente en la escuela. Bueno, yo creo que aquí hay un par de preguntas que están como como muy de la mano con esto y es como la pregunta de ¿debes culminar el pregrado? Es decir, como en el caso de Marley, que nos lo acaba de decir, ella se graduó de la Universidad del Valle y una vez terminó su carrera de pregrado se postula para entrar a la escuela. Digamos, un poco, esa es como la lógica. Entonces, aquí hacen como esta pregunta y es si es necesario tener concluido el pregrado, ¿no? O, por ejemplo, aquí hay un caso que dice ¿qué pasa con un estudiante que quiere inscribirse pero se gradúa en junio del 2024? ¿Puede audicionar este diciembre para hacer el ingreso a mitad del próximo año? ¿Una vez tenga el título de enviarlo? Esa es como otra pregunta que surge allí. Estoy tratando como de unir varios porque creo que el único estudio oficial al que requiere titulación es el de máster. Para estudiar máster sí que es necesario tener el título universitario terminado pero para estudiar el grado no es necesario tener una titulación completada. Esa es la diferencia. Perfecto. Otra pregunta y es ¿cómo se accede a la beca con la fundación? ¿Son procesos aparte o van de la mano con el proceso de admisión de la escuela? Vale, pues para acceder a la beca lo primero que hay que hacer es superar las pruebas. La primera selección que hacemos ahora en este periodo que os he comentado y después hay que aprobar digamos las ven y hacer las pruebas y también hay que estar seleccionado como alumno. Una vez el alumno es seleccionado automáticamente tendrá la beca fundacional con la cual pues lo que he comentado los estudios son gratuitos y en ese caso ya entraríamos en el proceso para la fundación santo lo mismo que os lo dejó Juan Natalia para que lo explique en qué consiste la beca exactamente. Dale Francisco digamos que se surte todo el proceso que ya está digamos explicado en la página todo el procedimiento normal y una vez desde la escuela nos remiten digamos todo el tema de la postulación nosotros como fundación garantizamos en la beca todo lo que corresponde a etiquetes aéreos para desplazamiento hasta allá la manutención la manutención cubre alojamiento alimentación y pues el pago del curso es decir allí contarían digamos como con el cubrimiento total de los requerimientos que tienen cualquier beca o cualquier estudiante para poder estar y permanecer allí voy a leer otra pregunta dice buenas tardes a todos gracias por la información veo en la página que el repertorio para la audición de máster en flauta es el mismo que el de pregrado ¿es así? Necesito leer la pregunta otra vez porque me falta veo en la página que el repertorio para la audición del máster de flauta es el mismo que el de pregrado ¿es así? Sí el repertorio es el que está indicado en el folleto de audiciones y cada instrumento tiene su propio repertorio entonces si coincide y has visto que es el mismo pues no hay no hay lugar no hay lugar a dudas ¿vale? sé que los niveles pueden parecer distintos tanto del trado como del máster pero a nivel de que el profesorado pueda evaluar el talento pues sería necesario con el repertorio que está indicado para cada instrumento dice estudio actualmente mi segundo semestre del pregrado de licenciatura en música y me gustaría saber si puedo aplicar a la beca creo que esto va muy de la mano con una de las preguntas anteriores y es si alguien que está cursando el pregrado debe esperar a culminarlo o puede igual presentarse hacer una pausa o hacer inclusive aquí nos dicen una homologación es decir como hacer una transferencia para para hacer los cursos pero para nosotros es el grado ¿correcto? Sí entonces se puede hacer esa transferencia y todos los todos los créditos que se puedan convalidar pues se convalidaría eso no depende tanto de nosotros sino de la legislación nacional española que es la que es la que nos permite hacer la convalidación entonces como digo eso va en cada caso pero independientemente del número de créditos convalidados todos los alumnos pueden solicitar la boca Dale perfecto igual ahí también es importante decir que todo el tema de convalidación digamos tiene como dos figuras una si tú quieres ya estás cursando un pregrado en Colombia y vas para allá y pides la convalidación de eso es un procedimiento interno que va muy de la mano de la institución de educación superior en Colombia en la cual tú estás cursando diferente es en el caso del máster que ya digamos si hay un convenio interno entre gobiernos y si hay una convalidación directa ya avalada por Ministerio de Educación Nacional eso también es importante para quienes nos están escuchando bueno aquí hay otra pregunta y es ¿cuál es el nivel musical para entrar a Reina Sofía? pues el nivel musical es una pregunta difícil de responder porque el nivel no hay un estándar como tal en el que podríamos decir pues hay que tocar así whatsapp para poder acceder sino que además depende mucho de la gente que se presente cada año entonces lo que hacen los profesores es entre toda la gente que se presenta pues elegir a los alumnos que ellos ven con mayor potencial ¿vale? no tienen por qué tener un nivel X sino que es una decisión que es completamente del tribunal y los profesores por tanto nunca podemos saberlo de antemano lo que sí es importante allí de pronto decir es por una pregunta que estaba arriba que no la hemos resuelto pero creo que este es el momento por eso está esperando para unirla y es que sí hay que tener un conocimiento previo no es decir como ay a mí me gustaría aprender a tocar violín o piano y me presento desde cero no tú sí tienes que tener unos saberes y unos conocimientos previos para poder postular exacto lo que sí puedo responder es que no hay nivel de iniciación exacto pero para personas que sí ya han trabajado o que tienen un nivel bueno pues medio avanzado sí es aconsejable pues hacer la prueba bueno dice voy a repetir esta porque creo que ha sido como recurrente y de pronto no ha sido lo suficientemente claro quisiera saber cómo puedo aplicar a esta beca debido a que la información proporcionada en el correo nos muestran cómo aplicar a la universidad pero no a la beca como tal entonces allí como importante recordarles si es te presentas a la universidad te presentas a la escuela superior y una vez pases todo el proceso de admisiones postulaciones y demás si eres colombiano cumples con los requisitos en el diálogo permanente que tenemos entre Fundación Albenis la escuela y Fundación Santo Domingo nos envíen los postulantes y ahí es donde se les informa que accedieron o no a la beca eso es listo dice ¿existe algún tipo de intercambio para estar solo por un tiempo en específico y volver a Colombia? intercambio no entiendo bien a qué se refiere no sé si intercambios como estar cursar aquí un año por ejemplo y volverse o sea no existe un intercambio como tal de alumnos imagínate una persona que estudia aquí que se intercambie durante un año con otra persona de allí sí que se o sea la persona que viene a estudiar lo hace por su cuenta y lo hace para sí mismo no hay intercambios lo que sí es posible es estudiar el tiempo que tú quieras puedes estudiar un año puedes estudiar pues los cuatro años que dura el grado o hacer un máster o sea no hay ningún límite de tiempo para estudiar evidentemente si vienes a estudiar el grado pues lo normal es que tengas o bien los cuatro años que dura o si te convalidan algunas asignaturas lo que te dé para finalizar el grado pero lo normal es venir a cursar alguno de los estudios completos pero en realidad pues no hay ninguna obligación de estar X años también se puede hacer pues por ejemplo el máster durante un año y también está bien bueno dice ¿en qué consiste el diploma en interpretación? ¿se requiere el título de pregrado o sea el título de grado en el equivalente? Exacto lo que decía para acceder nuestro título de grado no hace falta una titulación previa y simplemente tener más de 18 años y en el caso de España sí que tenemos el título de estudios de bachiller pero tendría que consultar para internacionales yo creo que no es necesario pero si me dais lo voy a consultar mientras estamos ahora os lo confirmo ¿vale? pero no se requiere una titulación previa de pregrado para nuestro grado dice soy compositor y director de orquesta estoy aplicando a la cátedra de dirección subinmexta ¿la edad es un factor al momento de solicitar una beca? tengo 30 años es un factor ¿la edad es un factor? no la edad no es un factor para solicitar la beca atendemos simplemente a cuestiones de talento que es ofrecer tenemos becados bueno la fundación es una beca la fundación albeniz para todos los alumnos y por nuestra parte pues hay becas desde niños de 12 años hasta compositores de edad o incluso más entonces por nuestra parte pues no hay ningún tipo de restricción de edad para las becas perfecto dice la prueba de interpretación o nivel es presencial directamente en la escuela y cuál es la diferencia con la prueba de acceso para la preselección que hacemos ahora hay que enviar un vídeo que es una grabación ¿vale? y una vez si pasas a la siguiente fase si eres aceptado y pasas a la siguiente fase la prueba de interpretación si es presencial en la en la escuela ¿vale? yo creo que te refieres a que la prueba de interpretación es lo mismo que la prueba de acceso en sí o sea la prueba engloba la parte de interpretación con tu instrumento y otras pruebas teóricas digamos que eso sería la prueba total la prueba de acceso pero tanto la de interpretación con tu instrumento como los otros exámenes teóricos son todos aquí en la escuela ok ahí yo voy a complementar con la pregunta que acaba de hacer esta molina que le respondimos porque creo que es importante y es toda la primera parte todo es virtual a través de un vídeo de una grabación donde comparten y una vez está la selección ahí sí ya les informan para que vayan presencial a presentar todo el resto del procedimiento a mí me surge inclusive también la pregunta y es lo que ya se hace presencial en la escuela y si ya eres eso ya lo cubre como parte de ser becado o eso es un proceso previo a la asignación de la beca es un proceso previo en este caso el desplazamiento para los alumnos si lo tienen que cubrir y para ver hacer las pruebas si lo tienen que cubrir listo perfecto y ahí entonces voy a aunar con la siguiente pregunta que la voy a repetir y si asiste algún sostenimiento económico la beca sí la beca cubre los tiquetes de ida y regreso y todos los gastos de manutención como alojamiento alimentación y transporte dice estoy en esto ya está la audición bueno aquí hay varias dice si soy un estudiante ya con título universitario es decir con el grado ya aquí en Colombia posterior digamos a que termine podría aplicar a grado y a máster el mismo año puedes aplicar a grado y a máster pero en realidad solo podrás usar una de ellas o bien el grado o bien el máster entonces eso lo podrás decidir después pero o sea lo podrás incluso consultar con el profesor y si eres admitida bueno o admitido pues lo gestionarás directamente con el profesor ellos simplemente evaluarán tu talento y si eres admitida pues puedes usar una de las dos lo que sí puedes optar es a varias cátedras por ejemplo en violín tenemos tres cátedras con tres profesores distintos te puedes presentar a las tres cátedras de violín ¿vale? serían tres inscripciones distintas con el mismo coste son los dinero de inscripción que habíamos hablado pero puedes pero puedes optar a las tres para que los tres se evalúen eso sí puedes hacer y luego independientemente ya hablar en caso de ser admitido hablas con el profesor y decidís o acordáis el mejor programa para estudiar Dice ¿a qué se refieren con estudios no oficiales para el programa en dirección? ¿este programa será titulado como un máster? No de momento no tiene reconocimiento como máster es el primer año que se lanza esta titulación y por tanto no tiene convalidaciones todavía oficiales aunque el programa en sí tiene todas las asignaturas como si como ha sido fuera ¿vale? lo que es el nivel las prácticas orquestales y todo el trabajo que se hace es de muy alto nivel pero de momento no contamos con el reconocimiento oficial Bueno Dice ¿las becas solo aplica para personas de nacionalidad colombiana? En el caso de las becas de la Fundación Santo Domingo sí aplica solo para estudiantes de nacionalidad colombiana sin embargo la escuela también tiene otros convenios yo quisiera ir de pronto Francisco si tú nos puedes contar porque pues parece que también hay estudiantes de muchos lugares del mundo que acceden a la escuela Sí las becas de la Fundación como he dicho son para el 100% de los alumnos independientemente de su edad y de su nacionalidad y cubrirían la matrícula de la beca ¿vale? para otras opciones otras becas que existen de manutención y demás habría que consultarlo convocatoria a convocatoria porque no hay digamos cada año varían excepto la Fundación Santo Domingo que sí que es recurrente todos los años pero para el resto habría que consultarlo una vez se ha aprobado la placa porque no todos los años contamos con becas externas adicionales Dice siendo el español nuestra lengua materna no hay necesidad de proveer certificados o sí Perdón ¿me lo puedes repetir? Dice siendo el español nuestra lengua materna no hay necesidad de proveer certificados o sí Eso es no hace falta y de hecho es un documento opcional ¿vale? no lo he comentado en la presentación pero tanto el tercer vídeo que hemos visto de Música de Cámara como esto del certificado de idiomas son opcionales y efectivamente en nuestro caso la lengua es la misma no hace falta aportar ninguno Dice ¿siempre se inicia el curso en septiembre o se abren audiciones para el 20-25-1 por ejemplo? No el curso siempre se inicia en septiembre y las audiciones para el próximo curso se suelen hacer en este periodo se abren la preinscripción pues en estas fechas noviembre y diciembre pero siempre siempre empiezan el 1 de septiembre bueno el 1 primero es de septiembre primeros 10 días Dice ¿Para el máster en interpretación hay que presentar también los exámenes teóricos musicales como auditivo y lector escritura igual que en el pregrado? Eso se está especificado en el folleto si las instrucciones que quieras son esas para acceder al grado esos son los exámenes que hay que hacer cada instrumento tiene los suyos son distintos y o sea no podría contestar a todos pero si consulta exactamente en vuestro instrumento dentro del dossier encontraréis en qué consiste cada prueba Perfecto Dice Terminé mi pregrado este semestre sin embargo el título oficial lo recibo en marzo ¿Podría aplicar y subsanar este documento una vez lo recibo? Sí Sí, sin problema Ok, perfecto ¿Con qué características hay que cumplir para sostener la beca? ¿Hay algún mínimo de notas? Por nuestra parte no ¿Vale? Ya que todos los alumnos reciben reciben la beca y yo entiendo que para las becas de la fundación tampoco ¿Verdad? No Perfecto Dice ¿Dónde puede haber el requisito repertorio para presentarse a la admisión? Sí, mira voy a ver si puedo compartiros el enlace ya que está saliendo bastante esta pregunta quizá por ahí no sé si el chat yo puedo vale por aquí lo tengo os comparto la página mejor aunque tengo el documento esa es la que se llama proceso de admisión un segundo que yo creo que sí puedo escribir en el chat confirmadme que os ha llegado el enlace vale es la página que se llama proceso de admisión y si leéis un poco el texto pone podéis encontrar información sobre el proceso en este folleto así pulsáis en el folleto os lleva directamente al pdf donde vienen las fechas de cada instrumento las pruebas ¿Vale? en que en que en que fechas se hacen y el bueno pues la prueba escrita la entrevista en el caso de composición la prueba de nivel toda la información para cada instrumento la tenéis ahí tanto para el grado como para como para el máster ¿Vale? la prueba es la misma dice ¿cuántos cupos hay para cada énfasis usualmente al menos para el máster? es algo que no podemos saber tampoco con antelación porque depende del número de alumnos que terminen cada año entonces como varía pues es algo que no no tenemos previsto y no sabemos cuántas son las plazas pero siempre hay plazas para cada uno de los instrumentos que publicamos siempre hay plazas ok dice ¿para optar por la beca hay que ser mayor de edad y haber terminado el bachillerato es decir el colegio? en nuestro caso no no es necesario no hay ninguna cuestión ni de edad ni de estudios entiendo que para la beca vacunación a tu domingo es igual es igual exacto dice ¿en cuánto tiempo salen los resultados de la audición virtual? pues en la primera semana de enero déjame un segundo que os lo compartí antes un poco rápido vale la primera fase finaliza el 18 de diciembre y aproximadamente la primera o segunda semana de enero es cuando comunicamos los resultados vale de la gente que puede optar a la siguiente fase y ya hacer la audición presencial entre febrero y marzo dice ¿las canciones que debo mandar para la preselección son algunas de las que se presentan para las audiciones en marzo? pueden ser distintas no tienen no tienen por qué ser las mismas no hay problema en eso listo dice en este momento tengo 13 años y soy parte del conservatorio de estudios básicos esto es el conservatorio de música de la universidad nacional de colombia la beca aplica para el summer camp 2024 no el programa summer camp es otro programa distinto de la formación que ofrecemos no lo he comentado en esta presentación y para summer camp hay otro tipo de becas que van a medias dependientes pero digamos summer camp es una formación adicional que lo hacemos normalmente en el mes de julio y la duración máxima es de unas 3 semanas digamos que es una formación con un concepto distinto de perfeccionamiento y de vivencia en la escuela pero los estudios que hemos presentado hoy y los grados el máster es un estudio que como mínimo tiene una duración de un año perfecto dice el pago de 1200 euros para guardar el cupo es luego de pasar la prueba presencial y esto lo puede cubrir la beca no bueno ya responde a las dos lo vamos a hacer después y este no lo cubre la beca perfecto ¿cómo se haría el proceso de inscripción para audicionar para máster y grado de un mismo instrumento? sí es parecido a lo que preguntaron antes la prueba o sea tú harías solamente una misma prueba y después puedes decidir cuál de las dos haces puedes hacer la prescripción para las dos pero prueba como tal solo harás una de las pruebas perfecto voy a unir estas dos preguntas porque creo que van muy de la mano y es ¿desde qué momento se puede empezar a aplicar a las becas de la Fundación Santo Domingo y cómo se accede a los beneficios de esta beca a la hora de las audiciones presenciales en la escuela son súper ligadas? sí pues a ver voy a empezar por la segunda los beneficios de la de la beca no estarían disponibles para las audiciones presenciales digamos que la beca comienza una vez que eres admitido como alumno y la beca Fundación Nacional B y la beca de la escuela está garantizada para todos los alumnos y la beca de la Fundación Santo Domingo se trataría pues también a posterior pero en cualquier caso es solamente para alumnos una vez ya es admitido en la escuela igual hay importantes como una vez ustedes se presentan hacen todo el procedimiento son admitidos después de las audiciones y demás a nosotros directamente como Fundación desde la escuela nos informan quiénes han sido los seleccionados y nosotros pues digamos que es un proceso casi que automático que nos dicen mire todas estas personas que se presentaron de Colombia hemos seleccionado 5, 7, 10 digamos que el número tampoco es un número fijo que también es importante el número de becados va a depender de las selecciones por los resultados de la audición nos informan y nosotros automáticamente entonces ya hacemos como toda la aprobación todos los trámites internos y es directamente la escuela quien les informa a ustedes ustedes han sido seleccionados para tener la beca Santo Domingo eso es así que no no os preocupéis porque si habéis superado las pruebas pues nos pondremos en contacto y los trámites se iniciarán automáticamente pero aplicarán para el curso académico a partir de septiembre perfecto bueno dice la carta de motivación debe ser escrita en español sí o en inglés de esto no hay ningún problema en ambos idiomas lo podemos recibir perfecto bueno yo aquí voy a omitir algunas porque creo que ya están como repetidas dice soy de la fundación Rubato la fundación Rubato es una fundación de Barranquilla con la quien cual estuvo trabajando Andrés Arroyo que es uno de nuestros ex becarios y nos gustaría saber si hay curso virtual no no hay no hay cursos virtuales todas las formaciones tienen carácter presencial en la escuela perfecto es decir la beca no cubre la reservación de cupo en la escuela no no cubre la reservación de cupo y como última pregunta dice ¿cómo deben estar realizadas las recomendaciones? Sí en realidad esto es algo que vosotros no redactáis la recomendación ¿vale? ni siquiera la persona que recomendáis lo veréis en algún momento de hacer la descripción simplemente dejáis su contacto por ejemplo el correo electrónico de nuestro profesor o del jefe de estudios y nosotros entramos en contacto con ellos para pedirle la recomendación ¿vale? o sea que no tenéis que preocupados es simplemente dar un contacto de alguien que nos pueda hablar de vosotros y no hay un formato definido tampoco nos sirve simplemente con el testimonio de que esta persona pues conoce y bueno tal como lo explique estará bien listo yo creo que con esto culminamos las preguntas que teníamos yo traté como de de consolidar algunas y algunas pues que ya estaban allí repetidas nos están pidiendo si por favor les podemos compartir nuevamente el link de la página sí claro aquí lo tenéis os lo pongo de nuevo es escuelasutores de musica reina sofía punto es barra proceso guión de guión admisión si no también es fácil de encontrar a través de la página en el apartado de estudios en la columna la tercera columna pone el proceso de admisión y allí lo podréis encontrar igual Francisco como tenemos el registro de todas las personas que nos acompañaron hoy lo que podríamos hacer también es si quieres tú me compartes ese listado de quienes asistimos hoy a este espacio y a través de mi correo de fundación les reenviamos a todos los que nos acompañaron la información la convocatoria y el enlace para que todos puedan también tener de primera mano esta información perfecto pues nos lo enviamos con todas las con toda la información que tenemos sin problema perfecto bueno yo creo que ya no tenemos más preguntas yo quisiera terminar este espacio compartiéndoles un pequeño video también de de cómo ha sido el proceso esta es una de nuestras ex becarias y pues quisiéramos también como compartir un poco esta experiencia de paola me confirmas si ahí lo pueden ver y escuchar se ve pero no lo escuchamos dale déjame un segundo vuelvo a darle compartir esto con la opción ya compartir sonido ahora sí listo toma cuentas porfa si ahí si ya se escucha ahora sí perfecto en la escuela reina sofía he crecido muchísimo como artista gracias a que he tenido la oportunidad de aprender de grandes maestros he tenido la oportunidad de recibir clase con uno de los mejores trompetistas del mundo he podido seguir construyéndome como artista músico integral y miembro de una sociedad he aprendido a interpretar música de diferentes épocas y llevándolas a un nivel extraordinario gracias a la fundación santo domingo he podido seguir luchando por alcanzar mis sueños he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional en europa cumplí uno de mis sueños que ha sido estudiar en la escuela reina sofía he podido materializar mis sueños y estudiar en una de las mejores escuelas del mundo que maravilla de vídeo muchas gracias Natalia por compartirlo a ustedes muchas muchas gracias por este espacio y a todos por acompañarnos el día de hoy y a ti Francisco en serio por resolver todas las dudas e inquietudes de las personas que nos acompañaron en esta mañana pues a vosotros por la también por la generosidad de este tiempo y a todos los que se han conectado pues también me agradecido y nada pues esperamos veros por aquí por la escuela muchísimas gracias muchas gracias a todos que estén muy bien hasta luego chao chao y a todos que estén muy bien y a todos que estén muy bien Gracias.